¿Tú eres de quien debo cuidarme ahora? ¿Eres Carter? Correcto. Y no querrás conocerme. Me agradan las bienvenidas. ¡Demonio, Cyrus! ¡No lo conozco! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No lo conozco! ¡Ya cállate, insume! ¿Entiendes? ¡No lo conozco! ¡No lo conozco! Buenas tardes, señor. ¿Es usted miembro? Vengo con el señor Franklin. Puede pasar. Amigo, estás en mi campo. Solo sonríe y desastre de él. Grandioso tiro. ¿Quién diablos eres? Tiger Woods. Iré por un guardia. Oye. ¿Puedo ayudarle, señor? No lo sé. ¿Es miembro algún problema? Mi hermano falleció la otra noche y no sé por qué. Escuche, señor... Carter. Carter, señor Carter. Ah... Siento mucho lo de su hermano. Eso... Eso es duro, pero... No puedo ayudarlo. Y lo que sugiero que haga es que pida una cita en mi oficina. ¿Te importaría un minuto? Ah, ¿sí? Sí me importa. Tenía la impresión que esto era un club privado. Creo que iremos a charlar a otro lugar. Esto no me gusta. ¿Te asusté? De acuerdo. Sea lo que sea. Esto no está saliendo bien. ¿Y? Escucha, te diré algo. ¿Por qué no me llevas a mi auto y charlaremos? ¿Algún problema? Sí, sí hay problema. No, problema si no lo haces. Vamos. Ahora. Vamos.